¿Cuál es la situación contigo hermano? La situación fue que yo venía de Girío ayer y vengo subiendo por ahí abajo cerca de mi casa. Cuando voy subiendo me tocó con un hombre que se llama Monkey Black que es gallero. Ese hombre viene bajando y yo vengo subiendo. Cuando voy subiendo ellos iban a chocar y me dicen si me chocas te mato. Y yo le dije ¿Cómo así que tú me mates? Y me dice si yo te mato. Comencemos a hacer una discusión ahí pequeña. La mujer se lo llevó para arriba para su casa. Cuando volvió que vino con un rebobio me está tirando cachazo por la cabeza. Puedenme un cachazo en la cabeza y no me da. Y yo me lo estoy rebotando para atrás para que no me de. Cuando me echo un poco más para atrás. Y me dice como que yo no me le voy ahí. Me tira dos tiros. Me tira tres pero me da dos. Me da por ahí. Vamos a ver. Espera no me grabo. Hostia va a ir para abajo, ya va a ir para abajo. Ok. Entrada y salida. Entonces una pregunta. ¿Cortí que te va ahí? Solo. Solo. Solo vine a bajar. ¿Dónde fuiste tu caso? En el barrio Juliaminza. Atrás de la Moja. ¿Has tenido problemas ustedes? Nunca. Me conoce muy bien él. Ella es con su brutalidad. Me conoce yo a salir con ida. esto y nunca hemos tenido problemas. Ese quiso crecer delante de la gente. ¿Sabes? Te tiró tres disparos. Tres disparos me tiró. ¿Tengo tú por tu vida? Tengo por mi vida. O sea, ese fue el incidente que multiplaste este deterioro. Sí.